Y bienvenidos un día más a mi canal, como podréis ver nos encontramos de nuevo en OlimpoCraft Para los que no hayan visto el vídeo, no sé ni siquiera si lo habré subido, me he pasado a Premium, ¿vale? Por lo cual estamos aquí, es mi segunda partida, por lo cual si pierdo no me lo tengáis muy en cuenta Voy a intentar hacer lo mejor posible, pero claro, ya sabéis que muchas veces no depende de nosotros Sino de que los demás sean unos paquetes Así que bueno, vamos al lío Ahí estamos, venga, aquí tengo algo Sí, unas poquitas cosas Vale, me voy a poner aquí, por si acaso esta se me reventase Ahí está, venga, perfecto Nos vamos a equipar un poquito, ahí Bien, 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 bien Ya me están disparando, bueno, venga Que sí, que sí, niño, ya ¿Qué? ¿Qué haces, niño? ¿Qué? ¿Quieres, Tim? Hostia, es verdad que se podía poner una en cada mano Qué perro, qué perro eres, niño Cuando tú vas Me voy a comer la manzana dorada para ti Siéntate afortunado, ¿eh? ¿Qué? Joder, qué pesado el tío con las flechas, coño Ojo Vamos Vamos, vamos, Pedrito Vamos No Si viene este ahora, me revienta el culo Vale Vale Voy a comer Vamos a comer Ahora recuperamos vida súper rápido Nos quedan bastantes flechas todavía Vamos Vamos Le hemos vuelto a dar otra vez No tengo bloques Tengo bloques Este tío tiene que estar súper tocado Por lo cual voy a por él Ojo, ojo Joder, joder, joder ¿Qué pasa aquí? Vamos Vamos Vamos, 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 Pedrín Joder, qué nervioso estoy, tío Esto no puede ser bueno, ¿eh? Ojo Madre mía, quedamos dos Uno y más Y otro yo Uno y yo, vamos Vale, vale, vale Uf, míralo, está allí ¿Qué pasa, perrete? Acuérdate de mí Ese golpe ha sido En mi nombre Ojo Ojo Míralo ¿Qué quieres pasar? Vale Bueno, vamos Yo no me voy a quedar aquí quieto Tengo una espada de estas Que creo que es mejor Mira, mira, mira Cómo viene, eco Qué fiera, tío Vamos Madre mía, chavales Mi primera partida En Olympocraft Que me he ganado Madre mía Qué emoción